Gracias por esos pequeñísimos aplausos, los agradecemos, nos estimula para seguir adelante con nuestra música y con nuestra calidad en el Grupo Derrumbe. Vamos a continuar, quiero enviarles saludos a todos los agrupaciones que ya pasaron, a lo mejor ya se fueron a descansar. Para todos ustedes, ya pasaron a agrupaciones un saludo cordial en el Grupo Derrumbe. En la primera grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres la casa que vivió alegre en mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!